Música 3, 2, 1, tiempo Brother, vengo de fuera buscando a qué nivel Más bien ustedes, ¿dónde están mami Merced? Estos patos están en el lago Yo cargo en mano un escopeta, ahorita van a fallecer Fue todo hijo de puta No tenías una rima más oportuna Vienes de lejos a buscar nivel Te encuentras una verguiza por lo menos para que te curtas Para que te curtas, esto es improvisado Porque tú no sabes todo el mensaje que yo he dejado Él dice que me habla de usted Yo no estoy a mi merced, tus rimas son de mercado Brother, brother, ¿qué me cuentas? Si mami no da la talla, este causa fallos Mejor traigan un paraguas, esta lluvia viene vernazos Soy como un rayo, no me den marihuana que yo vuelo cual Pegaso Ay, no mames, con marihuana me muestran tus pompis Estás bien por la verga, lo asaltan en las bombis Tú no me hables del mercado, conozco las entras de abastos Ahí he robado negro, aquí traigo mi croquis Aquí traigo mi croquis, yo me lo sé la gente Tú no lo sabes y yo creo que es evidente La verdad no hables del mercado, tu mamón Que con esa facha baja si lo agarran de talón Brother, tú te sientes bueno Pero más bien ahorita yo me lo sé No me siento cualquier océano Estos chicos quieren ser aquí muy buenos Pero más bien ustedes ahorita yo los pateo Hijo de puta, puede que yo use Barras, inclusive que a ti te lastime Negro, no me provoques, puede que te puse Te va a pasar como Calamardo con las Color Burgers Con las Color Burgers, pero tu freestyle sin color No lo sabes, yo no puedo porque va pa' el inodoro ¿Entiendes cómo yo soy? Aquí una enciclopedia, tú tira chistes Yo me río, es decir En serio, Calamardo, es lo que tira Esos chistes es por eso que solito aquí deliran Más bien, no me anden a mi deliras Que ahorita mismo en mi casa hay una eléctrica Para pasar el cypher, te va un conchlein cabrón Nada más para que veas duro en improvisación El pedo no es que yo tire pura rima barata El pedo es que tengas que subirte de lado pa' entrar al camión Para entrar a la camión Tú te vas de frente, pero para el ataúd Porque es para donde yo te mando con mi virtud Cómo me habla de la lira Si el vato lo que tira es del iran roll Y tú te vas en el barco azul ¡Tiempo! ¡Uno lo parece un batalla! ¡Barco azul! De frente del jurado Sam, J.M. Eso es ¿Vamos a elegir quién pasa? ¿Quién sale? ¿Quién era un ganador? Si no, saca el rato ¡Sácalo! 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 Se lo damos en 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Es que tú me enseñaste, estabas tú antes que yo en el parque Que se siente que ahora te esté pagando el chalán Te esté pagando el chalán, yo dejé de rapear porque tenía que trabajar El tiempo no todos lo tienen y yo creo que tampoco man Tú empezaste después que yo, pero ahora no debes parar Claro que yo lo siento, ¿y qué vas a perder? Yo lo presiento Dices que tú tienes horas, yo también pierdo las horas No lo estoy recuperando, estoy alargando mi tiempo Hasta alargando mi tiempo yo tengo tantas horas Y tú tienes rimas contradictorias No ganarías ni siquiera un concurso de oratoria Así que tranquilo, quédate detrás en paranoia Hijo de verso, corria Que nos lo traemos, se los damos, se los damos, se los damos Hijo de puta, versos como el mío, ninguno Claro cuando yo rapeo te abrumo Que tengo contradicciones, claro El diablo quiere mota, Jesús quiere grico Y yo quiero partirte el culo A estos raperos yo les provoco calambre No pueden contra mí porque no pasan el cipher Soy como mis novias, yo lo explico compadre Estoy tratando de superarme Pero que ella entiende es que te mando a la tienda De que tú solamente vales mierda Yo paso lo que quiero, me lo paso por los huevos Para que entiendas que me esperas la verga Los dos están por la verga rameras Y se me van a ir ahorita en la primera ¿Qué pedo con este cualquiera? Está chingo tu impermeable en épocas de primavera En épocas de primavera manigo Pero con impermeable negro tengo más estilo Porque sabes que a este malo yo lo jodo No puede contra mí porque no lo dejo en el lodo Cállate chamaco que te trato como cena De que tú solamente rimas son pequeñas Llevas al diablo, si vieras al diablo Defiende, seguro te tiemblan las piernas No, me van a temblar Porque el diablo siempre ha estado conmigo en este lugar Me dijo Mike, tú tienes que ir y batallar Y romperles al culo a todos para así poder ganar Porque sabes que no puede conmigo esta perra Porque es el esperema que lo trato como perra Me critica el tamaño, esta pobre ramera Una pelota también se explota con una tachuela Una pelota Una pelota Una pelota Yo soy el perguero que le pone filo No te pongas de perguero con ese estilo A huevo yo me burlo de tu tamaño Para mí y el universo eres diminutivo Pero checa, esto es que ya entra Porque estos raperos yo te juro que a mí no me representan Con una tachuela Me dice esta mierda no revienta una maldita pelota Si es que es azteca Me critica el tamaño, este pobre ganar Pero no puede conmigo a la hora de improvisar Me critica el tamaño, este pobre ganar Así me pelas la verga, imagínate con dos centímetros de más Desde más, pues te faltan huevos Entiendes, te lo digo así, perguero No hables de pelotas, teca Que no estás entrenado, pues no aguanta tu cuerpo Tú no estás al nivel Así que te me callas porque la batalla aquí es con él Y tú también me vas a hablar de usted Porque después de esto tu batalla está a mis pies Tiempo, 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 tiempo Rudo para esta batalla Tiempo, 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 Para vos darte como el que yo sí que le meto a cada reglón No creo que pueda seguirme en el patrón Porque él es el senso y yo soy la sensación No, 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 no eres la sensación Oye mi hermano, te marco también en un serio Estilo demasiado veloz Yo soy el lobo feroz que aquí llega fuerte Y te echa también todo lo peor Ay, pero aguantame el ritmo Porque en este momento Es como sabe que es Kiko Que en esto quiero lo cuento Claro que no tiene talento Dice que es el lobo feroz porque el chamaco Es puro cuento Yo soy cuento, yo me gano el respeto Con mi mundillos y también porque tengo huevos No me hables de talento Que más sabemos que tú por borracho vas más lento Pues a mí me la pelas Al improvisar también yo me, el respeto me puedo ganar A mí dígame el respeto cuando se suele ganar Cuando hablas de unidios y también golpear No, 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 entiendes que tu vida solo es ironía De que el Michael ahora solo es una porquería Pinche porquería Yo me defiendo con mis nudillos también Mi mente y mi ideología Tiempo, 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 tiempo Réplica Oye, oye, te voy a matar a mi sano Te apunto y te juro que no me tendrá la mano Pero este pibe es la primera vez que tus artes marciales no te sirven No, no, entiendes que solo es tus lenguajes Yo quedé un huevo en punto y mis puños van de tatuajes ¿Qué pedo con esta porquería? No mames que en tu gorra pusieron bien tu fotografía No, 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 entiendes que esto es un calvario Ves tres puntos, hermano, represento siempre al barrio No representas al barrio, Pink Tyler Estas son espadas porque las coloco en raide No, 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 entiendes siempre, esto es peligro Represento al barrio cuando no dejo morir a mis amigos No, no dejo morir a sus amigos Eso mismo, hermano, yo no digo No, 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 entiendes, esto no pelene No lo entiendes, pues, entonces pregunta a Lele Sí, a Lele, otra vez carnal lo tiene que mencionar Si no, él no puede ganar No, no mames, entiendes que tú tienes ovarios No solamente el L, sino son varios Mira, si no son varios Yo tengo ovarios, no son dos huevos Ovarios Ovarios, entiendes, solo es calvario Tú no sabes porque no sabes de barrio Última vuelta No sabes de barrio, de nuevo Si es el calvario porque yo rapeo de huevos No, 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 entiendes Esto es un combate Ya cállate, malpariste Mejor ya siéntate en parte Tiempo Un rudo frente del round Frente del jurado ¿Están listos? ¿Quién pasó? ¿Vas a hacer el último para Mike? Primero Yo lo vine aquí a hacer a la tarde ¿Por qué me corta la inspiración? Empieza Bonte, segundo Wax Ya Quiero ver a todos Los hermanos Soy yo, Moafrey Y vine a dar batalla Salvo por el que le está a pasullar cerveza Yo, malamente, Dios, yo seré Por su dolor de cabeza Yo represento Aquí en Oaxaca Y en la escena 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 4, 2, 1, 10 4, 2, 1, 10 5, 6, 7, 8 5, 6, 8 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 3, 2, 1, 10 4, 2, 1, 10 4, 2, 1, 10 4, 2, 1, 10 5, 6, 7, 8 4, 1, 10 5, 7, 8 6, 8, 9 6, 9, 10 7, 10 7, 10 8, 10 8, 10 8, 11 10 10 10 10 11 10 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 18 19 20 Yo se la daré al mamón Tú pide lo que tú quieras Que después lo pago yo Después lo pago yo Ya ves, no puedes razonar Era un mamón, hermano, te invito, te doy para Si quieres, cómprate un pan Dice solamente que para comprarme un pan El panadero no habla bien de las masas Pero yo la sé dominar ¡Tiempo! 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 En 3, 2, 1 ¡Pasa voz! ¡Un ruido para Maus! ¡A huevo! ¡Maus! ¡Maus!